Tengo unas palabras, a mi se me hace, bueno, más fácil cantar que hablar. Como dije, buenas tardes a todos, de camino a este lugar, pensaba en la primera conversación que tuve con mi amigo y mi socio Henry Cárdenas hace poco más de dos años, cuando Henry, Henry, colombiano, me invitó a que visitáramos al hogar Niños de Cristo en la Romana, en la República Dominicana. Desde ese momento hicimos un compromiso de ayudar a los niños desamparados del Caribe y Latinoamérica. Hoy marca la continuación de ese sueño al tener la oportunidad de, a través de nuestra fundación Maestro Cares, a dar comienzo a la construcción del segundo hogar aquí en Barranquilla, Colombia, para que el mundo lo sepa. Momentos como estos nunca hubieran sido posibles sin el apoyo de todos ustedes. Gracias a cada una de las personas que han apoyado Maestro Cares desde el primer día, y aquí específicamente en Colombia, gracias a Tecnoglass, Fundación Pacífico Rubiales, y la honorable alcaldesa de Barranquilla y bella Elsa Noguera. Quienes tan pronto, le hablamos de nuestra intención de llegar a Colombia, nos brindaron todo su apoyo. Esperamos verlos pronto, y que tengan la oportunidad de estar con nosotros cuando llegue el momento de abrir las puertas de este nuevo hogar. Muchas gracias, para mí es un honor inmenso, en el honor de mi familia, de mis socios colombianos, Henry Cárdenas, y mis amigos, porque los considero amigos, porque hemos compartido en mi casa, nos conocemos, esto no es algo, esto no es un arreglo, sino nos juntamos y tenemos la misma pasión, compartimos la pasión. Muchas gracias, que más, que Dios me lo bendiga, hasta muy pronto, y Colombia quiero que sepan que siempre pueden contar conmigo, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!